No, 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 es una celebración en el Campo Marte, se suspende hoy por la lluvia y la vamos a hacer mañana. Mañana terminas los… Tengo una agenda bastante cargada. Tenemos lo de salud hoy, que hay que informarles, mañana les toca. Y tenemos otras cosas. Bueno, felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades a ustedes. Gracias. 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 Gracias.